Y hay una pareja que vive en los Estados Unidos, en la Florida, que desde hace un año y 22 meses dijeron sí a Inmunotech. El día de hoy tengo el honor de presentarles a un diamante ejecutivo chileno de nacimiento, pero desde hace muchos años ya vive en Estados Unidos. Y él cuando ve Inmunotech dice yo voy a hacer esto. No tenía experiencia en redes, nunca antes, ni siquiera había tomado la decisión de incorporarse en alguna compañía de mercadeo en red anteriormente. Llega a Inmunotech y dice cómo se hace esto. Comienza a capacitarse, comienza a llevar gente a los eventos y en tan solo un año llega al rango de diamante ejecutivo. Aliro Morales. Aliro, ¿cómo estás? ¿Qué tal está la Florida? Muy buenas noches, Raúl. Muy buenas noches a todos quienes nos escuchan. Y la verdad de que la Florida, como siempre, muy calurosa y por supuesto en este momento todos aquí protegidos también. No nos es ajena la pandemia que nos está un poco poniendo en sitio. Y la verdad es de que gracias por tus palabras, gracias por la invitación. Y la historia que voy a contar, la verdad es de que es una historia de mucho enfoque, es una historia de mucho desarrollo. Yo soy chileno, como dices tú, crecí en Ecuador, vivo con mi esposa Ruth en Miami. Nosotros llegamos aquí hace algunos años atrás y la verdad es de que nunca tuve experiencia en esta industria. Yo no pertenecía a este mundo, yo soy un hombre de números y de papeles. Toda mi expertise y toda mi experiencia laboral y académica siempre fue en el área administrativa, en el área financiera. ¿Y por qué estamos aquí? Mi esposa, ella sí tuvo muchísima experiencia en este campo. Ella durante más de 29 años trabajó para una compañía internacional, siendo gerente de ventas de una compañía de multinivel. 27 años en Ecuador y algunos años aquí en Estados Unidos. Siempre tuvimos ese bichito de hacer alguna cosa juntos. Cada uno nos manejamos siempre de manera muy independiente, pero cuando ya empezamos a visualizar cómo iba a ser nuestra vida juntos en una edad muy interesante, dijimos, ¿qué vamos a hacer? Y el año pasado, la verdad es de que visualizamos cómo iba a ser nuestro futuro. Y nuestro futuro vino de la mano con una apuesta. Apostamos cada uno por nosotros, conocimos el proyecto y entre los dos decidimos apostar por Immunotech. Tuvimos muchas razones para hacerlo. La primera es encontrar un proyecto de vida. La segunda fue darle a nuestros hijos del ejemplo de que siempre, independientemente de las condiciones e independientemente de la edad, se puede volver a empezar. Así que nos fuimos a la Convención de México que se hace todos los años en febrero y conocimos un proyecto espectacular. A mí me encantó el producto, me enamoró la ciencia que hay detrás de él, me enamoró todo lo que puede lograr Immunocal en la vida de las personas en su salud. Y a mi esposa Ruth, por su experiencia corporativa, le fascinó todo lo que la compañía, todo su plan de crecimiento, todo el empoderamiento que tienen los líderes y que realmente hacen que este proyecto sea fabuloso. Regresamos muy entusiasmados a Miami, tomamos del teléfono, llamamos a Raúl, él estaba en Dominicana luego de esta convención y él, con la generosidad que distingue a todos quienes son líderes en esta compañía, tomó el avión, vino hasta Miami e hicimos una pequeña gira. ¿Por qué hicimos una gira? Porque realmente no estamos en nuestro lugar donde nosotros crecimos, donde nosotros tenemos a nuestra gente, para nosotros Miami es el lugar donde la vida nos colocó y por supuesto nos fue siempre ajeno. No obstante eso, empezamos a desarrollar de acuerdo a lo que dice el sistema, con intensidad, con claridad, con enfoque. Dijimos, si la compañía tiene un sistema, hagámoslo, debe ser bueno, debe dar resultados. Y por supuesto, el trabajo intenso, el trabajo duro, el hecho de conectar a muchas personas, de lo que siempre nos dicen nuestros líderes en los básicos. Haz tu lista de contacto, cuenta tu historia, conecta con la gente, sé portador de un mensaje, dio resultado. Y empezamos a trabajar y vimos con mucho entusiasmo que apenas nos incorporamos, logramos el rango de placa. Después de un par de meses ya éramos oro y después empezamos a trabajar el diamante. Muy enfocados dijimos, a ver, ¿qué es lo que hay que hacer para hacer el diamante? ¿Qué trabajo día a día tenemos que hacer? Y por supuesto, lo fuimos desarrollando, fuimos poniéndole todo lo que se necesita. La verdad es de que el enfoque es algo imprescindible. Define tus metas. ¿Dónde quieres estar y qué vas a hacer para lograrlo? Esos dos puntos, esa meridiana claridad, es lo que nos da un camino que evidentemente nos conduce, sin ningún tipo de distracciones, a ir consiguiendo, paulatina, pero progresivamente, los éxitos. Por supuesto, el año pasado logramos, no nos habíamos propuesto el viaje de incentivo, disfrutamos de un crucero con mi esposa donde tuvimos la oportunidad de conocer a mucha gente y de empaparnos lo que significa vivir la vida inmunoterapia. Y empezamos a trabajar, dijimos, bueno, vamos a fin de año, vamos a lograr lo que queremos hacer. Y empezamos a trabajar por ese diamante y lo conseguimos. Empezamos a conectar gente en todos los países. No hubo ningún país de la corporación en el que no dejáramos de tocar a alguna persona que alguna vez habíamos conocido. Empezamos a desarrollar equipos internacionales y este año, por supuesto, iniciamos ya con la mentalidad de lograr nuestro diamante ejecutivo. Digo lograr porque trabajamos en equipo, somos del Team 4814. La experiencia de Ruth ha sido invaluable. Realmente creo que mucho de lo que hemos logrado se debe precisamente a la fortaleza que tiene mi compañera de vida. Y empezamos a trabajar fuerte, enfocados, dejándonos guiar, aprendiendo y conociendo de lo que los líderes han hecho. ¿Por qué? Porque hay un camino, hay un sistema. Debemos ceñirnos a él. Cada uno realmente trabaja con su estilo. Cada uno es un individuo y cada uno tiene vivencias y experiencias distintas. Pero en lo interesante, en lo que realmente es muy válido, es hay que seguir lo que dice el sistema. Está todo montado. Y la verdad es que nos propusimos y lo logramos. Fuimos enfocados, trabajamos y, por supuesto, algo que es muy importante, empezar a trabajar el liderazgo, empezar a trabajar con las personas. El proyecto, y así lo hemos visto en este año y medio que tenemos en Inmunotech, no se trata de armar rangos, no se trata de ir creciendo solamente por el mero hecho de incorporar. Se trata de construir liderazgo. Dicen por ahí, y los libros lo refrentan, de que haz crecer a las personas y el negocio crece solo. Y esa es una verdad inmutable, porque la verdad es de que debemos desarrollar a nuestro equipo. Debemos empoderarlos, debemos buscar sus mejores habilidades, saber encontrar cómo una persona es capaz de insertarse dentro de este maravilloso proyecto. Y, por supuesto, ir creciendo, irnos capacitando, ir trabajando en el rango. El plata tiene una necesidad, el rango que más se disfruta es el plata, y estamos llamados a ser todos formadores de plata. Después, el oro, un rango donde uno empieza a trabajar con una estructura, pero que le permite ir visualizando cuál es la proyección de crecimiento. El diamante, un rango en el que los frutos de haber estado enfocado comienzan ya a visualizarse. Y, por supuesto, el rango en que nos encontramos hoy, el diamante ejecutivo. Un rango donde la responsabilidad de empezar a marcar el camino a los otros y de empezar a empoderarse en la responsabilidad de ser conductores es muy importante. Porque ya, en profundidad, cuando empezamos a encontrar a esas personas, sabemos que lo estamos haciendo bien. Estamos todos llamados a ser líderes. Encuentra tu potencial, ¿para qué eres bueno? Yo escuché que en un principio, tú y la doctora Soraya, cada uno se repartían roles. Uno hablaba del producto, otro hablaba del plan de negocios. Encontremos cada uno de nosotros dónde queremos irnos desarrollando. Apalanquémonos en nuestro equipo. Siempre hay personas que desarrollan alguna habilidad muy interesante. Estamos en familia, trabajemos todos juntos y, por supuesto, ciñámonos siempre a lo que dice el sistema. Enfocados con certeza, con claridad. Hagamos de este proyecto, cada uno de nosotros, nuestro proyecto de vida. Que este sea el último gran proyecto. El proyecto que nos va a conducir a vivir una vida en plenitud. Porque Inmunotech es hacer un trabajo, pero disfrutándolo al máximo. Conectando con personas, viajando. Siendo capaces de impactar, sin que a veces ni lo sepamos, en vidas. Impactar profundamente. Escuchar a personas que en algún momento hemos conocido o por una llamada o por un mensaje o por una videoconferencia y tener la posibilidad de disfrutar y celebrar la vida porque hemos tocado a gente que realmente en su momento necesitó de estar siempre, siempre recurriendo a cosas que no la llenaban. Creo que realmente una de las grandes satisfacciones que nos depara este proyecto, todos los días, porque todos los días tenemos la posibilidad de ir conociendo, de ir creciendo, de encontrar nuestro potencial y, por supuesto, hacer que otras personas también encuentren el suyo. Creo que eso es lo más maravilloso. Crecer haciendo crecer a las personas, Raúl. Guau, Aliro. Fíjate que quien te escucha hablando no cree que nunca antes había hecho redes. Es impresionante el crecimiento personal, el crecimiento de equipo que han tenido ya durante este año y quizás unos tres meses. Déjame te comparto algo. Una de las bendiciones que tiene Inmunotech es que tú puedes tener incluso hasta dos cheques. Fíjate por qué, porque Aliro es diamante ejecutivo y su esposa es diamante. O sea, que en su casa, imagínate un ingreso de un diamante que gana de 3 mil a 8 mil dólares y un ingreso de un diamante ejecutivo que gana por arriba de eso, lo que puede estar ocasionando en tan solo un año de decisión y trabajo. Aliro, última pregunta. ¿Cuántos zooms hacen ustedes al día? A ver, ¿quieres que te diga la verdad o quieres que la verdad? Solo dame el número, solo el número. ¿Cuántos? Mira, nosotros hacemos por calendario, por agenda, 7 zooms al día. Perfecto. Eso era lo que necesitaba. Señores, ya escucharon. Hace unos días tuvimos una conferencia con Mauricio donde él decía, cada vez que trabajo más me doy cuenta que más suerte tengo. Y yo creo que si aquí hay algo en lo que te estás preguntando, que debe de haber algún secreto o algo, lo que te puedo decir es que el secreto ahí lo acabas de escuchar. Siete presentaciones diarias. Siete presentaciones diarias. Por eso es donde están, donde están. Muchísimas felicidades a Aliro y Ruth por ese crecimiento que están teniendo. Y bueno. Muchas gracias, Raúl. Encantadísimo de participar. Y por supuesto, un abrazo a todos ustedes. Sin antes despedirme diciendo que soy Aliro Morales y soy 100% Inmunotec. Excelente. Muy bien. Bueno, señores, luego de diamantes.